Oh inolvidable tiempo de la niñez, tiempo feliz de juegos y travesuras y en la sobremesa de las noches de invierno o de lluvia, los cuentos del abuelo que nos introducían a un mundo fascinante, el mundo de los duendecillos guaraníes propios de nuestra región. La magia del relato nos mantenía estoicamente despiertos deslumbrados por las actuaciones memorables de esos seres extraordinarios, no perversos si disciplinadores. ¿Quién alguna vez no imaginó ver una noche junto al horno de barro a un peticito de sombrero grande o a la siesta a un rubio con bastón de oro? Oh inolvidable tiempo de la niñez, el de las noches de invierno o de lluvia con los cuentos del abuelo, manteniéndonos mansamente cautivos del relato. Oplaudible tiempo de la niñez, el de las noches de las noches de las noches de la niñez. Frente de la niñez, el de las noches de la niñez. En esas noches de invierno, al calorcito del fuego, los duendes nos visitaban en los cuentos del abuelo. En esas noches de lluvia, cuando arreciaba el mal tiempo, éramos mansos cautivos de la leyenda hecha cuento. En sobremesa alargada por los relatos nocheros, fascinados resistíamos las embestidas del sueño. Aunque para ir a la cama, a veces teníamos miedo, pues nos seguían los duendes de los cuentos del abuelo. Y vimos a un duendecillo de pelo rubio y bastón, y a otro con gran sombrero, muy peludo y retacón. Supimos de luces malas y ambular de almas en pena, del hombre que se hace perro los viernes de luna llena. Imaginamos andanzas de esos seres hechizados, a las poras custodiando los tesoros enterrados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso aquel tiempo niño! Que en un simple cuento entrábamos a un mundo de maravillas, a un universo encantado. Ya hombre, en las reuniones les contaba a mis amigos, de los cuentos del abuelo de duendes y aparecidos. De los mitos guaraníes, juguetones no dañinos, traviesos quizás molestos, no perversos ni dañinos. Estoy evocando el tiempo, estoy evocando el tiempo de la niñez ya perdida. Con los cuentos del abuelo, hecho música y poesía. Eran nuestras fantasías ingenuas que alzaban bueno en noches de invierno.